Buenas, buenas tardes, muy buenas tardes amigos y amigas televidentes, qué placer estar con ustedes en esta entrega, oye que puntual hoy, eh, eh, tres en punto, bueno, en realidad siempre este programa, eh, eh, Ana siempre me entrega, me entrega puntual. Y el día que me entrega puntual es porque no es su culpa, sino de Gutiérrez, eh, que Gutiérrez le entrega tarde, pero si no, fuera de ahí, ella me entrega bien, ajá, no, no, pan, pan, al vino vino, es mentira. Señores, ¿y qué del abusador? ¿Por qué estas primarias nos hicieron olvidar a el abusador? ¿Eh? La esposa sigue detenida, sí, porque, ¿fueron tres o cuánto fue que le echaron? ¿Cuánto fue que le cantaron a la esposa del abusador? ¿Eh? ¿Cuánto fue? ¿Eh? ¿Cómo me veo, mi gente? Si me veo mal, ustedes me dicen, yo estoy estrenando, últimamente estoy con mi cosa, mi jersey, si ustedes creen que me queda mal, dice Wilmer, dice que me queda bien. Pero los piropos masculinos, por favor, se los pueden ahorrar. Wilmer, ahí está Yalibis, eh, a mí me interesan los piropos femeninos, esos son los que me, eh, eh, mira, mira a Daniela. Daniela, una joven que está en el audio aquí, Daniela, ya ingeniera ella, me dice que me veo bien. Sí, no, pero sean sinceros, que yo no tengo problema. Eh, si estoy out, me dicen, estás out. Si estás in, pues estás in. Y yo asumo cualquier crítica, siempre y cuando sea constructiva, no como en las redes, que lo que hacen es insultar a uno. Porque el dominicano no sabe, bueno, Malagón todavía, espérate, Vigilio, Vigilio todavía, profesor Vigilio Malagón, que ya está llamando. Es un momento, profesor, no es tiempo todavía, tengo que tirar la trivia primero y entonces proceder con las llamadas. Bien, eh, miren, ustedes se acuerdan que hubo un amplio despliegue militar, creo que inusitado, ¿verdad? A fin de atrapar a César el abusador y no ha habido manera. Fue declarado prófugo el 20 de agosto, ¿verdad? De este año. César el abusador, eh, y ha pasado a ser del más buscado. César el abusador, ha pasado a ser el más olvidado. Ustedes no han pensado en eso. Del más buscado en su momento, que nosotros estábamos en asco aquí. ¿Tú te acuerdas, Wilkin? Que a veces había fines de semana que el personal de prensa no se atrevía a irse muy lejos. Yo, de hecho, tenía, me sentía medio acuartelado. Porque en cualquier momento, atrapaban a César el abusador. Ahora, la pregunta del millón que me hace el sargento Zayas, que es camarógrafo aquí, y sargento del ejército. ¿Para dónde se fue? Quien en su momento, eh, fue el más buscado y ahora es el más olvidado. Pero nada más, César. Querenito también. Eh, no, sí, Querenito. Querenito. Eh, que se había muerto, lo habían declarado muerto. Ja, ja. Pero nada. Eh, el caso es que ya no se habla de su búsqueda. El DNI no habla de los planes de apresarlo. Pero, eh, porque las cosas aquí, es verdad que un tema tumba otro tema, es verdad, pero no es para tanto, no es para tanto. Vamos a ver si se toman en cuenta, ¿verdad?, el deseo de la población. Ya que la burla, la burla, porque es una burla lo que está, en lo que está incurriendo César el abusador. Es una burla, burlarse de un país, burlarse de una nación, burlarse de sus autoridades, de sus instituciones, a menos que sea otro el meneo. Porque si otro es el meneo, me lo dicen y yo me callo. Eh, yo me callo. Eh, mire, la situación de los haitianos, hay una presión fuerte. ¿Por qué? Porque Haití, eh, está atravesando una crisis, una crisis, una inestabilidad política muy delicada. Y entonces, hay amenaza de un desborde, de una masiva estampida de haitianos que entren para acá. Y eso no podríamos nosotros controlarlo. Entonces, a pesar de las garantías que da el ministro de Defensa, porque ha dado mis garantías, la iglesia está preocupada. La iglesia católica está preocupada por la situación de Haití y quiere que República Dominicana mantenga, ojo, a visor. ¿Verdad? Porque no es posible. Eh, el clima de violencia en Haití, ahí ya salió la editorial del semanario Camino, eh, que observa la inestabilidad política haitiana y que limita las relaciones comerciales, tanto entre República Dominicana como entre esa hermana nación. Siguen intoxicándose los estudiantes con el almuerzo escolar, señores. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es un plan para desacreditar el desayuno escolar? ¿O es realidad que no se están tomando las providencias de rigor? ¿Quién es de la...? Porque se supone que ahí del Ministerio de Educación, eh, hay un departamento que supervisa cada desayuno, eh, la calidad. ¿Dónde está...? ¿Cómo llama eso usted, el ingeniero de...? ¿Qué sé yo? Control de calidad, ¿verdad? ¿Dónde está el control de calidad? Y mira que el programa lo oye siempre el ministro de Educación, eh. Ministro, doctor, eh, Peña Mirabal, eh, mano fuerte, más agresivo, más agresivo. Ministro, un poquito más, aprieta un poquito más la tuerca, porque no son uno ni dos los casos de estas, de estos, eh, 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 eh. ¿Cómo se llama? De estas intoxicaciones. El último fue en Villa Los Almácigos, Escuela Pública La Ceniza, allá en El Pino, Villa Los Almácigos, eh, a nuestro gran amigo, dilecto amigo, aunque no lo conozco. Yo soy amigo de todo el que trabaja, eh, aunque no lo conozca. Yo no conozco al ministro de Educación y es mi amigo. Gonzalo, eh, Gonzalo, qué pena que Gonzalo no, no sigue en obras públicas, porque, eh, un día le pedí a Gonzalo que me le arreglara la calle a una gente por allá, porque hace el caray, no sé dónde. Y pensando yo que no le iba a interesar, y la Junta de Vecinos me llamó al otro día, mire, Gonzalo, eso cuando era ministro, Gonzalo le arregló la calle a la gente. Sí, 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 no, 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 Gonzalo, y el ministro de Educación Peña Mirabal, el director de la Policía Escolar, el coronel Giovanni, el mismo Diego Pesqueira, y mira que yo no soy gobiernista, porque no me gusta nada de gobierno, yo soy antigobiernista, eh. No, pues ya, que ya Gonzalo no es ministro de Obras Públicas, este Guayate, Merced, aquí está mi, no, pero para eso está Pepín, que lo haga Pepín. Dame, Pepín, es el ministro, el nuevo ministro, cuál, dame la dirección, cuál es tu calle, que él está mirando el programa, eh, Ato Nuevo de Mano Guayabo, Brisa de los Pinos. ¿Qué tiene esa calle? ¿Está mala? ¿En mala condición? Ahí está, que no lo han hecho. No te preocupes, que Pepín, Pepín resuelve, y no Corripio, eh. Pepín y no Corripio. No lo conozco tampoco a Pepín, pero tengo referencias de que es un excelente funcionario, porque es que trabajan mucho, me dicen. No los conozco, no conozco a Gonzalo, no conozco a Peña Mirabal, no conozco a, 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 al de la, a ninguno de esa gente, pero yo, usted sabe que yo le meto su, 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 su ramplimazo a los funcionarios y funcionales. Pero la objetividad me obliga a reconocer a los que están trabajando. ¿Verdad? Entonces no puedo ser mezquino, porque esa es la mezquindad, y el dominicano es muy mezquino. Entonces, gracias a esa imparcialidad a la que gozo, porque no puedo ser de ninguno, puedo elogiar al que lo merece, como censurar las prácticas e inconductas de los que no hacen su trabajo. Y a mí nadie, el primero que me diga que yo soy de fulano y fulano, yo le arranco, le arranco la cabeza. No literalmente, ¿no? De nada de violencia física, sino en términos de ideas. ¿Verdad? Nilda Díaz, gracias por estar con nosotros aquí en Tu Opina. Nilda Díaz tenía a su esposo muy enfermo. Nilda Díaz es la madre de una, creo que una futura regidora o aspirante a regidora por el Santo Domingo Este. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Hablando de Santo Domingo Este, el cañero. ¡Ay, Dios mío! El cañero ha... Señores, pero el cañero le ha ido muy mal y está votando chispa. Ya. Juan, ¿qué es Juan? Juan Reyes. Sí. ¡Ay, ay, ay! El cañero, el cañero, el cañero, el cañero. ¿Sabes lo que dijo el cañero? Que el PLD se va a convertir en un partido de riferos y aguanteros. De riferos y aguanteros. Incómodo porque perdió, Dios mío. ¡Ay, ay, 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 ay! Venga acá. Ahora día yo vi a... al presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho. eh, lo vi muy, muy activo. Eh, ¿cómo está, eh, el Camacho? Ya la prensa le sacó el guante de... Estuvo bajo el... ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Ya lo perdonaron. Porque la prensa, cuando le cae arriba a uno... Pero él supo vadear, ¿eh? Y se sobrepuso. Eh, Camacho, Radamés Camacho. Que no sé, me gustaría Radamés Camacho. Me gustaría Radamés Camacho, con todo el respeto que usted se merece. Que usted sea pro vida. Que usted sea pro vida. Don Radamés. Lo que lo veo como medio dubitativo. Con eso de la... ¿Usted sabe? Mentira, Radamés. Ese es lo que usted sea. Es quién soy yo para decirle a usted que sea pro o no. Vamos, un beso. Tú un beso. Mi respeto para usted. Voy a recular, como reculó Saladín. ¿Quién soy yo? Para decirle a don Radamés Camacho que sea de tal o cual. Pues, ¿quién soy yo? Soy un don nadie. Discúlpeme, señor presidente de la Cámara de Diputados. Juan Reyes, un fuerte abrazo para ti. Gracias por siempre estar con nosotros. Vámonos con el tema de hoy. ¿Eh? ¿Harán la auditoría forense a los equipos? Ay, ¿usted cree que va? ¿Le harán o no le harán la bendita auditoría, verdad, a los equipos de la Junta? ¿Se la van a hacer? Pero dijo el PRM que eso cuesta 10 millones de dólares. Tradúzcalo a 500 de aquí, de los nuestros. 500 millones de pesos. 500 y pico, ¿verdad? Dios mío. Ay, santo padre. Eso es muy fuerte, muy fuerte. Nada, pues entonces hayan 1.480 libras de ajo en una camioneta en la Mata de Farfán. ¿Y ese ajo de quién es, eh? ¿Eh? ¿De quién es ese ajo? El PLD proclama 4.113 vencedores de las elecciones primarias. Gonzalo Castillo es el candidato oficial del PLD. ¿Eh? Creo que la mitad del Comité Central le entró a Leonel ahorita, eh. Esta mañana. Mira, la cosa de Alvarito, recuerden que Alvarito apeló la condena, apeló, la tercera sala de la corte de apelación aplazó para el 10 de diciembre el recurso de apelación que interpuso Alvarito contra la decisión de la primera instancia que lo condenó apenas suspendida y al pago de un millón y medio de pesos a favor de el compositor Rafael Solano. ¿Eh? Quien también recurrió la sentencia porque Alvarito lo condenaron por el tema de la canción Por Amor. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Cuando yo era pequeñito, yo me gozaba mucho con Rafael Solano, el maestro, porque había un programa en horas de la tarde, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, creo que era con Milady, Milady, el carácter, entonces él siempre tocaba, entonaba, eh, 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 dominicanita, capuchita de oro, quien te quiere más de lo que yo te adoro. Bueno, a partir de ahí yo le cogí un cariño a Rafael Solano, porque él además de tocar el tema, también lo cantaba el maestro Rafael Solano. Bueno, vámonos, ya vamos a entrar en materia. Hoy es viernes, ¿verdad? Y el cuerpo lo sabe. Hoy voy a destapar un vinito que me regalaron en ocasión de mi cumpleaños. Dos copitas, no más, porque no se puede exceder, ¿verdad? Dos copitas de vino en compañía de alguno que otro amigo o una amiga. Y entonces dos copitas y nada más, ¿verdad? Vamos entonces a entrar en materia. Diputados leonelistas revelaron que el expresidente Leónel Fernández podría pactar con todo el bloque opositor al gobierno. Y reiteran que harán lo que les indique su líder. ¿Ese pacto implicaría que, ¿cómo se llama? Luis Abinader entonces resigne sus aspiraciones a favor de Leónel? Porque ahí escuché esta mañana a alguien que dentro del pacto, dice que 18 partidos. Que Luis podría pactar con 18 partidos, incluyendo el PRM, los reformistas. Burrum, baralán, burrum, el diablo y su hermana. Yanela Pimentel nos tiene el reporte y esté pendiente, esté pendiente, porque de ahí vamos a sacar la trivia. Según el diputado Levi Suriel, esta alianza se haría con 18 partidos, incluyendo el PRM. Todo ese equipo, todo ese grupo de oposición, que ya hoy es un hecho, lo compone el compañero Leónel Fernández, por un lado. Y 18, 19 partidos más, entre ellos el principal partido de oposición hasta hoy, que es el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, cada quien tiene su dignidad. Nosotros estamos en una lucha constante por la dignidad de la democracia. Entonces, si tú y respetas la democracia, y respetas la institucionalidad, entonces tú tienes que tomar decisiones. Eso es lo que ellos han hecho. Mantengan la calma. El presidente en los próximos días, en las próximas horas se dirigirá al país, tomará una decisión contundente hacia su futuro político y de la vida democrática. Mientras que otros entienden que esta alianza no tendría ningún efecto a nivel electivo. ¿Y cuáles son esos 18 partidos? Porque yo no conozco esos 18 partidos. Además, yo no creo que le van a poder dar en la madre a Gonzalo. Gonzalo va a ganar las elecciones, le va a pasar lo mismo que la primaria. De su parte, reformistas dicen que no han tomado ninguna decisión y analizan propuestas. El partido está discutiendo fórmulas y propuestas. Pero definitivamente no ha tomado ninguna decisión esta semana. Desde hace varios días se habla de una posible alianza entre el expresidente Leónel Fernández y el candidato presidencial por el PRM, Luis Sabinader. Esta información no ha sido confirmada por ninguno de los dos líderes. Genela Pimentel, CDN. Bueno, ¿y cuándo te va Leónel a hablar? Tiene este país en asgua. Dicen que no va a poner fecha para que no se lo boicoteen. Miren, vámonos con otro temita relacionados. 378 miembros del Comité Central del PLD condenaron la actitud asumida por el expresidente Leónel Fernández por negarse a reconocer el triunfo de Gonzalo Castillo en las pasadas primarias del 6 de octubre. indican que la actitud mostrada por Leónel perturba el normal desenvolvimiento de la vida nacional. Entienden que ha sido un comportamiento antidemocrático por no ser capaces de aceptar humildemente su derrota y reconocer al triunfador de la competencia. Asimismo, en un espacio pagado en la mayoría de la prensa nacional, los 378 miembros del Comité Central agradecen a los más de 1.900.000 dominicanos que votó en las primarias del PLD y felicitaron a los candidatos elegidos para participar de las elecciones en febrero y mayo del 2020. ¿Cuál es la matrícula del Comité Central? Ay, mis asistentes se me fueron, no están aquí. Necesito saber cuál es la matrícula del Comité Central porque de esa matrícula 378 son de Gonzalo. De Danilo y Gonzalo. Entonces, el resto, nada. Ahora, vamos con... Oiga bien. Favorece un pacto usted. Y esta es la trivia. Atención la trivia. Para que la tiren por WhatsApp. A los grupos de WhatsApp. Para que llamen y respondan. Este es el lunes. ¿Eh? 613. Esa es la matrícula del Comité Central. Mírenla ahí. Mírenla ahí. Favorece un pacto entre Luis Abinader, Los Vinchos, Guillermo Moreno y Leonel Istia, el partido reformista. Donde Luis no sea el presidente, sino Leonel Fernández. Donde Luis no sea el candidato, sino Leonel Fernández. Porque ese... Si se está hablando de un pacto, no es verdad que Leonel va a dejar que Luis sea presidente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 809-683-800-85. Favorece usted un pacto. Aquí está. Entre Luis Abinader, Los Vinchos, Los Reformistas, Guillermo Moreno y Leonel Fernández. Donde Leonel es el candidato y no Luis Abinader. Vamos a ver. Buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Ángela de Sabana Perdida. El pacto entre Leonel y Luis, donde sea Luis el presidente... Luis dice, y Leonel presidente. Eso no le favorece a Luis en nada. Hace mucho que Luis Abinader, con esas amenazas que están diciendo que él se reunió con él, que ya le está haciendo daño. Yo misma era de Abinader. Y él... Y yo voté por Gonzalo por eso. Sí. Y en cuanto a todas esas alianzas que dice, ¿y quién se cree que es el ex presidente? Pues se piensa que el país entero es de él. Eso se lo creía él. Ya. Pero ya no. Vamos. Es que ya él perdió mucha calidad. Ok, mi reina. Hola, hola, querida Karina. Seguimos, 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 seguimos. Favorece un pacto entre Luis Abinader, Los Vinchos, el partido reformista, Guillermo Moreno, donde Leonel sea el presidente y Luis no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Dámela, 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 dámela. Dámela, llamadita. Parece que no quiere entrar por ahí, pero voy a irme, hombre, voy a irme. Mira lo que pasa. No, 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 no. Espérate, 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 espérate. Yo no oí el saludo al pueblo dominicano. Sí, ya saludé antes de todo. Ah, fue que entró. Y en especial a todos los fieles oyentes y entirativos que hacemos que este programa sea el más grande de la historia en República Dominicana con Félix Vittorino a la cabeza. Muchas gracias. Mis rey, mis rey. Sí. Déjeme reformularle el planteamiento. Sí. Sí. Se está cocinando un pacto, una alianza, una supuesta alianza entre Leónel y los bichos. Sabes que los bichos están reuniendo un grupo ahí de partidos que dirige el hijo de Peña Gómez, Peña Guava y todas esas cosas. Pero también entonces implica que Luis participe de ese pacto, pero ya no Luis como candidato, sino Leónel. ¿Estarías de acuerdo? Bueno, esos son díceres, pero el pacto será de otra forma. ¿De cuál forma? ¿Quieres irte por la primicia? Sí, dámela, dámela. Va a suceder que se va a ir la fuerza del pueblo y el partido del PRM. Ellos se van a individuos porque aquí no hay forma que nadie gane en primera vuelta. Porque entonces el que quede alante de Leónel Fernández y el compañero y Luis Abinader se apoyará. Formarán la alianza de acero para destruir a lo que tanto daño le ha hecho este pueblo. Como es el danilismo. Como es el danilismo. Yo soy peledeísta de 40 años. Yo no sabía que mi partido. Ahorita comentaba con un miembro del Comité Central que nunca soñábamos que el danilismo podía destruir lo que nosotros con tanto esfuerzo nos dio a construir. Como fue el partido de la violación dominicana. Gracias, señor. Un lote de rufián en ese palacio que no tiene que ver nada. Ya, Duté, ya te pasaste de la pregunta. La pregunta ya la respondiste y ahora estás en consideraciones que por el tiempo no es posible atender. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga. Buenas, buenas, buenas. Ay, 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 ay. Vamos a ver por aquí. Favorece un pacto donde... ¿Quién nos habla y de dónde? Fiorla, lo que hay es un pacto donde Leonel sea el candidato y... pero Luis no. ¿Favorece ese pacto? No, para mí no lo favorece. Y además, por Vichorino, a Binader tiene que entender que no debe aliarse a nadie. Y mucho menos a Leonel Hernández. Que se acuerde que él destruyó el partido reformista. Ahí está. Así quiere hacer con el PSG. ¿Cómo no? El partido que asomó Juan Bosch. Bien. Vichorino, me interesa un poquitito. Si tuviera el teléfono de Abinader, lo llamara personalmente para decir... Yo te lo doy. Yo te lo doy ahorita el teléfono de Luis Abinader. Yo te lo doy. Que yo tengo el de Abinader, tengo el de Leonel, tengo el de Danilo, tengo el de Gonzalo y tengo el de Guillermo Moreno. Tengo el de todos esos jefes. Está bien, gracias, Fior. Tengo el teléfono de todos ellos. Tengo el de Luis. Tengo el de Paul. Espérate, hombre. Wilmer, hombre. Ya, pero Fior, ya, mi amor, ya. Tengo el... Mira, tengo el teléfono de Gonzalo. Tengo el de Danilo. Tengo el de Luis Abinader. Tengo el de Paul. Tengo el de Leonel. Yo tengo el de toda esa gente. Vamos a la calle. No veo esa... Como esa... Que sea positivo, no lo veo. Los vinchos no tienen en este país ni vos ni vos. Porque los vinchos nunca han progresado políticamente. Guillermo Moreno es un muchacho que yo pensé que iba a avanzar políticamente. Pero se está quedando rezagado en ese grupo de comerciantes que hay en la política. Ahora, Danilo es el mejor presidente que hemos tenido. Hay posibilidades. Hay posibilidades de que ocurra eso. De acuerdo. De la única forma que se puede sacar estos corruptos es así. No hay opción. Porque no hay otro partido que tenga fuerza para sacarlo. De la única forma es así. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, porque a Leonel esta gente lo han traicionado. Leonel hizo el PLD después de Juan Bo. Lo hizo millonario a todos ellos, comenzando por Danilo. Bueno, bueno, bueno. Esta pregunta sigue caliente. Mucha gente llamando. El doctor Ruiz desde el Distrito Nacional. ¿Cuánta gente? Agni desde Puerto Plata. El Yuli Lozano también. Puerto Plata está activa. José Taveras. ¿Cuánta gente de Puerto Plata activa? Increíble. Hoy me está llamando de la Romana Eduardo. Me está llamando. El doctor Ruiz desde la capital. Me está llamando. Este es un número desconocido que voy a tomar su llamada cuando regresemos. Recuerde la segunda pregunta. ¿Percibe usted que ha bajado en su sector la embestida del dengue, la embestida de la malaria, de la leptospirosis y demás enfermedades infectocontagiosas? Pero aparte de eso, espérate, espérate. Pero aparte de eso, ¿qué opina de un pacto entre Leonel Fernández, los binchos, Guillermo Moreno, los reformistas y los leonelistas, donde Luis Abinader se vaya para la porra y Leonel sea el candidato presidencial cuando regresemos?